También, vaya que coincidencia Señorito Shadow, ¿usted también ya ha jugado antes Gary's Mod? Sí, afirmativo Ok, ¿ya tiene experiencia entonces? Sí En Gary's Mod Bueno, también el otro soy bastante experto, digamos En la vida Claro, claro En la vida Claro, claro, como todos Sí Me parece perfecto Entonces, chaval